Sí, hoy a partir de las 14 horas va a estar abierta la carpa y todos los días, hasta el día sábado 13, de 9 a 19 horas. Abrimos, como vos bien dijiste, una nueva edición de la carpa temática Malvinas. La verdad que para nosotros nos pone muy contentos que los ciudadanos de la Matanza puedan conocer y hablar con los veteranos en persona y también las escuelas que puedan venir y visitar pertrechos que estuvieron en Malvinas. Y como en la verdad siempre hay algo nuevo. Este año hemos traído maquetas de unos nuevos cañones de software y está el compañero que estuvo con esos cañones y va a explicar cómo fue todo el desarrollo en Malvinas. Pero lo importante de todo esto es que los compañeros van a poder hablar con el público, explicarles en dónde estuvieron, qué es cada cosa. Y bueno, a nosotros nos hace muy felices que la gente pueda conocer un poco de la historia de Malvinas. Siempre colaborando con nosotros y es el que va a manejar todo lo que es marchandaje. Llaveritos, remera, calco, van a estar a la venta al público. De ahí es para solventar gastos del centro, que hoy tenemos muchísimos gastos. Y bueno, gracias a ellos que siempre están colaborando. Creo que el viernes y sábado van a imprimir remeras. Cada uno puede traer una remera y los chicos acá les van a poner el logo de las Malvinas. Eso va a ser con una colaboración, los que puedan colaborar con algo para ellos, para los gastos. Gracias. 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 Gracias.